Ahí está tremenda catapulta por parte de la Marine y luego está esquivando la tacleada. Lo está mandando a la lona o una más por parte de Sina. Y sí, ya sabemos lo que viene al estilo Sina, el azotón y está enseñando la mano. Y no me puedes ver, you can see me on this, apréndetelo bien, viene el emparedado de los dudillos. Ahí está Kuskoppel. Y Ryan mal las condiciones, va a terminar esto de Marine. El ajuste de actitud, el ajuste de actitud. Ahí está, se ha terminado esto. Y también, ah por sí, buscando la sumisión. STF, 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 se acabó, se acabó. Sina gana por bendición. Por eso no se subió a la mirada nada más. Es una muñeca. Ahí está Randy totalmente deshecho. Y The Meep, la verdad, que se quede ahí abajo porque no va a poder coincidir. Bueno, por cierto, estamos a través del blog en vivo en Televisa Deportes. También a través de Twitter. Cuando está ingresando Randy Orton, dándole su merecido. Ahí golpeando la humanidad de The Meep. Él luego también proyectando a los nexus a todo mundo. No hay castigo. Ahí está Harry Samek Malikuti. Lo está proyectando afuera del rey. Y queda así en un mano a mano. Orton y John Cena intercambiando miradas que matan. Y a la china no le tengan miedo. Yo no le corrí a Orton. ¿Cómo le va a tener miedo? ¿Cómo le va a tener miedo? No hay para dónde escaparse John Cena. Sí. Engage, engage. Hay que meterse. Hay que darle. En cualquier momento esto va a explotar. Sin amita pura. Encima del cuadrilátero. En Old School. Capítulo Raw. Ahí está Cena. Intercambian golpes. Arriba y abajo. Estos dos gladiadores ingresan a los oficiales para intentar detener. Lo que no es cierto es otro. ¿Qué quiere? Saben que Cena va a estar. Digamos que tiene que tratar de que no esté en su contra. Es lo mismo. Vamos. Exactamente. Y funcionarios de la empresa de seguridad privada tienen que también hacerse presentes. Para separar esto de todos hombres. Ya tienen mucha historia. Y nos estaremos viendo en Survivor Series en Miami. ¿Qué quiere decir eso? ICQ, ICQ.